Un, dos, tres, un pasto pa' la temaría No, viejo, un arcoíri, viejo Viejo, un arcoí Un arcoí Hola Yo me voy a la verga ¿Qué pasó acá, boludo, alto? No, dale, entra a pelear, entra a pelear, ey Alto bugazo Dale, no Pará, pará, que lo quiero ver de ahí afuera Alto bugazo, boludo Es avatar, ¿es esto? Regenera, regenera el toque Si, si, no nos ponemos nunca, esto es como entrar en limbo Vamos a correr hacia el infinito y más allá ¿Dónde vení? ¿Dorty? Lo maté Lo terminé Lo terminé Lo terminé Yo no me elegí Kirchner, si me elegí a Kento acá de espada Y los descosí a todos Eh, quedate, haz el parkour, haz el parkour No, no, uno, 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 uno No, no llego, no llego, yo no llego Y se quedan arriba del parkour Yo no llego, yo me quedo acá Shifteando Al menos quedate No, 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 yo shifteo, 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 shifteo Yo shifteo, yo shifteo ¿Dónde shifteo? ¡Andate! ¿A dónde? ¡Felida ahí! ¡Tomo la espada! Está re bugeado este, guacho. Está muy bugeado. Dale, ey. Quiero jugar a una vida. No, maté a uno. No es que sos un garreco. Maté a uno. Van a quedar los de la espada, seguro. Todos los que tienen espada. Sabes que sos un negro resentido. Chupa pija. Me mató. ¿Qué onda? WTF? WTF? Espera, espera. Yo tengo que... Estoy corroborando esto. Chico. Dale, dale. Ahí le das, ahí le das. No puede ser, viejo. Dale, ahí le das. Buena. A ver qué hace. ¡Ojo! Se queda ahí flotando. Cae. Flota. Espera. Espera, espera. Y vuelve, y vuelve. Lo mato. ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está? Decime una puta, ¿estás adentro o afuera? Afuera. No. Decime que quedé encerrado acá. Estamos en la cosa, boludo. En la fuente. Adentro del agua. En serio. Tengo que dibujar una pluma. Ok, ok, ok. Una plumita. Esta es así de fácil. Voy a agarrar así. Agarrar negrito. Porque soy negro medio negrito. Está perfecta. O sea, yo me pondré un 10 a mí mismo. Ahí, tupsi. Tupsi. Pintamos todo ese lente. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. Voy a dejarla así. Voy a dejarla así. Es espectacular. Ahora vamos a votar a la pluma favorita. Fagman. De verdad. Vamos a votar a ese viejo. A ese viejo. Bote. Ahí está perfecto. Esta está muy bien. Voy a votar por la mía. ¡Vamos, vamos! No puedo, no puedo. Vamos a votar por esta. Porque es la peor. ¡La mía gana viejo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ojo que está empatado! ¿Quién gana? No sé quién ganó. ¡Vamos, la mía! No puedo. No voy a votar. ¡Vamos, que la mía sí gana! ¡La mía gana viejo! ¡Avanten mi pluma viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, la mía! ¡Vamos! ¡Vamos, que gana la mía viejo! ¡Vamos, mi pluma! ¡Mi pluma es hermosa! Si no sabes, tu pluma va a ganar. ¿Por qué? Porque es la más bonita. ¡Qué bonita que es! ¡Qué bonita pluma! Es que no puedo ver. Que no puedo ver al final esto, eh. ¡Olvidad, mi padre! ¡Somos nosotros disfrazados! ¡Ganamos! 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 ¡Se me buggeó el Minecraft! ¡Ganamos la partida! ¡Ganamos sin la partida! ¡Soy el mejor dibujante de todo el mundo! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!